El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero tan alta su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo en que venga la alegría a alabar el sufrimiento en que venga la alegría a alabar el sufrimiento en que florezca la marcha pero sigue siendo marcha dale que empujando el sol se acerca la madrugada dale que la lucha tuya es pura como una muchacha cuando se entrega el amor por el alma liberada dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar al verde que yo le canto es el color de tus maizales no el verde de las boinas de matanzas tropicales hasta que fueron a Vietnam a quemar los arrozales y hoy andan por estas tierras como andar por sus corrales dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar hermano salvadoreño viva tu sombrero azul daré que tu limpia sangre germinará sobre el mar y será una enorme rosa de amor por la humanidad hermano salvadoreño viva tu sombrero azul tendrán que llenar el mundo con matanzas de su volar para quítate la cara y el amor que tienes tú dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar hermano salvadoreño viva tu sombrero azul viva tu sombrero azul música dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar y será una enorme rosa de amor por la humanidad música hermano salvadoreño viva tu sombrero azul dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después alzar el vuelo se detenga su volar Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después alzar el vuelo se detenga su volar Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después alzar el vuelo se detenga su volar Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Dale salvado niño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga a su monar. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga a su monar.